Oficio de lectura. San Matías Apóstol. Fiesta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Salmodia A toda la tierra, alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Aleluya. Salmo 18a Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A toda la tierra, alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Aleluya. Proclamaron la obra de Dios, y meditaron sus acciones. Aleluya. Salmo 63 Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos, y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas, y disparan como flechas palabras venenosas. Para herir a escondidas al inocente. Para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito. Calculan cómo esconder trampas. Y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades, y ocultan sus invenciones. Porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos. Por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina. Y los que lo ven, menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza. Proclama la obra de Dios, y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor, se refugia en él, y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamaron la obra de Dios, y meditaron sus acciones. Aleluya. Pregonaron su justicia, y todos los pueblos contemplaron su gloria. Aleluya. Salmo 96 El Señor reina. La tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de Él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe. Y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas, se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante Él, se postran todos los dioses. Lo oye Sion, y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá. Por tus sentencias, Señor. Porque Tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra. Encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal. Protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pregonaron su justicia, y todos los pueblos contemplaron su gloria. ¡Aleluya! Versículo Proclamaron la obra de Dios, y meditaron sus acciones. ¡Aleluya! Y las maravillas que realizó. ¡Aleluya! Primera lectura De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 32. En aquellos días, los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. Entonces el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de coraje, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche, el ángel del Señor, les abrió las puertas y los sacó fuera diciéndoles, Id al templo y explicadle allí al pueblo este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, Convocaron el consejo y el pleno del senado israelita, y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda, y volvieron a informar. Hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas, y a los sentinelas guardando las puertas, pero al abrir, no encontramos a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando, Los hombres que metisteis en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisario salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del consejo, y el sumo sacerdote les interrogó, ¿No os habíamos prohibido expresamente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Responsorio Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Todos eran muy bien vistos. ¡Aleluya! Los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Todos eran muy bien vistos. ¡Aleluya! Segunda lectura De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre los hechos de los apóstoles Uno de aquellos días, dirigiéndose Pedro a los hermanos reunidos, habló así. Pedro, a quien el Señor había encomendado su Grey, vehemente como siempre, ejerce el papel de protagonista y es el primero en tomar la palabra. Hermanos, es preciso que elijamos a uno de entre nosotros. Permite que todos den su opinión, a fin de que el elegido sea recibido con agrado, precaviéndose de la envidia a que este hecho podía dar ocasión, ya que estas cosas con frecuencia son origen de grandes males. ¿Qué conclusión, por tanto, sacaremos de esto? ¿Es que Pedro no podía elegir por sí mismo? Ciertamente podía, pero se abstuvo de ello, para no demostrar preferencia por nadie. Además, no había recibido aún el Espíritu Santo. Y presentaron a dos, dice el texto sagrado, a José, llamado Barzabás, por sobrenombre justo, y a Matías. No los presenta a él, sino todos. Él lo que hizo fue aconsejar esta elección, haciendo ver que la iniciativa no partiría de él, sino que se trataba de algo ya profetizado de antemano. Por esto, su intervención, en este caso, fue la del que interpreta los designios de Dios, no la del que manda algo. Aquí entre nosotros, dice, hombres que han andado en nuestra compañía. Fijémonos cómo quiere que el elegido sea un testigo ocular. Aunque luego había de venir el Espíritu Santo, pone en esto un gran interés. Hombres que han andado en nuestra compañía. Y añade, todo el tiempo del ministerio público de Jesús, el Señor. Se refiere a los que han convivido con él, y no a los que solo han sido discípulos suyos. Es sabido en efecto que eran muchos los que seguían desde el principio. Y así, vemos que dice el Evangelio. Era uno de los que, oídas las palabras de Juan, habían ido en seguimiento de Jesús. Y prosigue, todo el tiempo del ministerio público de Jesús, el Señor. Es decir, desde el bautismo de Juan. Con razón señala este punto de partida. Ya que los hechos anteriores nadie los conocía por experiencia, sino que los enseñó el Espíritu Santo. No dice, para que dé testimonio de la verdad de las demás cosas, sino, taxativamente, para que dé testimonio de la verdad de la resurrección. En efecto, había de ser más digno de crédito uno que pudiera afirmar, aquel mismo que comía, bebía y fue crucificado, es el que ahora ha resucitado. Por lo tanto, interesaba un testigo, no de lo del tiempo pasado, ni de lo del futuro, ni de los milagros, sino escuetamente, de la resurrección. Porque todas aquellas cosas eran patentes y manifiestas. La resurrección, en cambio, era algo oculto que sólo ellos conocían. Y todos juntos oraron diciendo, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos. Tú, no nosotros. Muy acertadamente, invocan al que conoce los corazones, ya que Él, y nadie más, era el que tenía que hacer la elección. Y hablan a Dios con esta confianza, porque saben que la elección es algo absolutamente necesario. Y no dicen, escoge, sino, muéstranos al elegido. A quien has elegido, dice el texto. Pues saben que Dios lo tiene todo determinado ya de antemano. Echaron suertes entre ellos. Es que aún, no consideraban dignos de hacer por sí mismos la elección, y por esto deseaban alguna señal que les diera seguridad. Responsorio Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a quien has elegido para ocupar el puesto en el ministerio del apostolado. ¡Aleluya! Echaron suertes entre ellos, y la suerte cayó sobre Matías. Así, quedó agregado a los once apóstoles. Muéstranos a quien has elegido para ocupar el puesto en el ministerio del apostolado. ¡Aleluya! Tedeum A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines, te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. Padre de inmensa majestad, hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos, y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Oración final Señor Dios, Tú que para completar el número de los doce apóstoles elegiste a San Matías, concédenos por la intercesión de este apóstol a nosotros que hemos recibido el don de tu amistad, poder ser contados un día entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. ¡Gracias!